Música 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 Poco padre y madre Quien me duela de mi Solo la joven que adoro Música Poco padre nia y de mi Eres como Las sandías Tiene los verdes tan fuera Quieren que otro te goce Música Dile a Dios que me muera Con una baraca nueva Quisiera ver jugar A ver si conmigo quiere Hasta el bonito de atrás Yo con esta tela despido Habría que aunque a verla Aquí se acaban cantando Un poco de mucho, mucho alegre Un poco de mucho, mucho alegre Un poco de mucho, mucho alegre Un poco de mucho, mucho alegre